Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes aquí en Tribisión de Costa Rica, Canal 36. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Guanacaste Decide, donde vamos a tener la participación de todos los candidatos y candidatas a las alcaldías de los 11 cantones de la provincia de Guanacaste. Por aquí vamos a conocer sus ideas, sus propuestas, y para nosotros aquí en Tribisión de Costa Rica, por supuesto que es un tremendo honor poder estar en sus hogares. Esta semana, ayer, arrancamos con los candidatos y candidatas del Cantón de Ojancha, y para hoy también vamos a tener la participación de dos candidatas más. Son cinco las personas que aspiran al principal cargo del gobierno local. Vean ustedes qué maravillosa imagen, y vamos a saludar de inmediato a don Guillermo Vázquez, quien nos acompaña hoy en el programa. ¿Qué tal, don Guillermo? ¿Qué tal, Jerry? Buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. Claro, siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros. Excelente, y gracias a todos en sus casitas por sintonizarnos, y va a estar bonito hoy la entrevista. Claro, sobre todo porque estos temas son de vital importancia para el ejercicio democrático de nuestro país, poder conocer de cerca las propuestas que traen las candidatas, en este caso, el día de hoy. Pero antes de presentárselas, yo quiero que nuestros compañeros de producción nos puedan poner la siguiente pantalla, que es la radiografía del cantón de Ojancha. Precisamente, vamos a ver algunos de los datos. Aquí los tenemos en pantalla para que ustedes conozcan a este lindo cantón de la provincia de Guanacaste. Es el cantón número 11. Ayer estuvo de fiesta porque fue el cantonato, 52 años. Se fundó el 2 de noviembre de 1971. Tiene una población de 8131 habitantes y una extensión territorial de 262.99 kilómetros cuadrados, don Guillermo. Déjeme contarle que también tiene una altitud media de 614 metros sobre el nivel del mar. Me imagino que eso es en la parte de Monterromo, arriba, la zona alta. Ahí se sembraba café. Ya no se siembra café. Sí hay café en la zona. Tiene un total de cinco regidurías y el alcalde actual es don Eduardo Pineda Alvarado, que de paso le mandamos un gran saludo, que se pensiona este año. Diciembre. Así es. Ya no, ya no, porque hubo una reforma en el Código Electoral que impide la reelección cuando un alcalde ha estado durante dos o más periodos al frente del ayuntamiento. Así que ya don Eduardo concluye su labor y a partir del 2024 tendremos a uno de los cinco que están precisamente y que han pasado por acá en Guanacaste decide. Don Guillermo, ¿qué le parece si usted presenta a nuestros invitados del día de hoy? Por supuesto. Hoy tenemos aquí a doña Dinia Porras del Partido Unidos Podemos, ¿correcto? Correcto. Y a doña Verónica Campos, que es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, que es actualmente la vicealcaldesa. Ajá. Es correcto. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas, ¿verdad? A Guanacaste decide. Así es. Bueno, vamos a empezar con Verónica Campos. Ok. Como decimos aquí al aire, siempre vamos a darle la palabra a la primera persona que llegó a nuestras instalaciones, aquí ubicadas en Iberia, para tener un criterio objetivo de quién tiene la palabra. Pero aquí siempre tenemos un gran balance para que las dos puedan exponer a profundidad cuáles son sus ideas y sus principales proyectos de cara al próximo proceso electoral. Así que, Verónica Campos, candidata al Partido Unidad Social Cristiana, Cantón de Ojancha. Conocemos quién es Verónica Campos. Ok. Muchas gracias por el espacio. Estos espacios son súper sanos para educar a la población sobre política, en este caso esta contienda política local, ¿verdad?, que es sumamente importante. ¿Quién es Verónica Campos? ¿Ojancheña de nacimiento? Soy madre, soy hija, soy esposa, de profesión soy psicóloga y gerontóloga, ¿verdad? Actualmente, como ustedes lo mencionaron, tengo o iría a tener ocho años ya de ejercer como vicealcaldesa de la municipalidad de Ojancha. Y me gusta recalcarlo, como decía usted, me corresponde todo lo social dentro del Cantón, todo lo que es la proyección social de la municipalidad y pertenecer a redes, comisiones y trabajar con las fuerzas vivas del Cantón. Ese ha sido mi trabajo. Yo siempre digo a la gente que paso más en la calle que en la oficina, ¿verdad? Ahora, pero porque siempre ando trabajando en los pueblos y con los grupos. Muy bien. Y ahora tenemos a Doña Dinia Porras, perdón, que es la candidata a Unidos Podemos, el Partido Unidos Podemos. Cuéntenos quién es Doña Dinia. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, el espacio importante, este espacio democrático. ¿Quién es Dinia Porras? Bueno, Dinia Porras, alemán. Soy oriunda de Ojancha, nacida en Nicoya, 100% jancheña, mucho orgullo. Tengo tres hijos, me dedico mi profesión, es licenciada en Derecho, Derecho Comercial, Derecho Agrario, Derecho Familia y Derecho Penal. Soy notaria pública y tenemos un negocio familiar también. Soy amante de la cocina, me encanta cocinar. Y, pues, tengo ocho años de estar como regidora municipal. En este espacio he conocido todas las necesidades que tienen los diferentes distritos, los diferentes pueblitos. Hemos trabajado en coordinación con una alcaldía, con los regidores, esas necesidades que han tenido los pueblitos. Y, pues, yo creo que tenemos la experiencia, ¿verdad?, para poder seguir trabajando. Y esta soy yo, ofreciendo mi conocimiento para poder trabajar más por Ojancha. Vean ustedes, con mucho gusto, doña Verónica y doña Dinia, vean ustedes qué impresionantes estas imágenes. Ojancha es un pueblo que se ha caracterizado por ser, por tener una, vamos a ver, una característica principal, valga la redundancia, la tranquilidad. Siempre, cuando a mí me hablan de Ojancha, dicen que es un pueblo muy limpio, muy tranquilo para vivir. Pero vamos a conocerlo a profundidad porque, evidentemente, aunque tengamos esas buenas características, siempre hay cosas o áreas de mejora. Así que vamos a irlas desarrollando. Vean qué lindos estos datos que usted describe. Adelante. Asaltos, robos y hurtos, 31. Datos del 2022. 22, correcto. Femicidios, cero. Ya eso lo hace especial, es un cantón especial. Totalmente. Femicidios dolosos, cero. Violación o tentativa de violación, una. Así es. Entonces, es un lugar tan seguro que es tan bonito para vivir que, si usted quiere, vive en la capital y quiere un lugar, un paraíso terrenal, en Guanacaste encuentro un pedacito de cielo que se llama Ojancha. Así que cuéntenos ustedes adelante. Y hay datos interesantes. Yo, por ejemplo, no sabía de dónde salía el nombre de Ojancha. Entonces, nuestra productora Viviana Martínez se puso a investigar, dice que el origen del nombre se debe a un árbol localizado en la región que los indígenas denominaron Hoja Ancha por las características del tamaño y se quedó Ojancha. Así le decían. ¿Verdad? Pues qué maravilla. Pero entramos en materia ya. Así que vamos a iniciar con doña Verónica Campos, candidata del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Por qué quiere ser alcaldesa? Si bien usted ya tiene ocho años de experiencia como vicealcalde, ¿qué la hace pensar que subir un peldaño más en ese organigrama de la municipalidad le va a servir, en este caso, a los vecinos de Ojancha? Muchas gracias. Sí. Como ojancheña nata de mi pueblo, yo quiero continuar con la excelente labor que no solo ha venido haciendo don Eduardo, sino alcaldes anteriores. Si bien es cierto que todos los alcaldes que han pasado por la municipalidad y ejecutivos, ¿verdad?, porque en algún momento fueron ejecutivos municipales, no existía la figura de la alcaldía, han ido desarrollando el pueblo poco a poco. Entonces, como ojancheña tengo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Por mi gente, por mi familia, porque ahí vivo, por mi casa. Me gustó esta parte de la pregunta que dice, ¿qué la hace pensar, verdad? Ahorita tiene que haber una cara aquí sentada, ¿verdad?, y es Verónica Campos, pero a Verónica Campos la acompaña un equipo de personas ojancheñas con muchísima capacidad, vicealcaldes, regidores y síndicos que actualmente trabajan y son parte de comités, de asociaciones de desarrollo, de comités de iglesia, que catequistas, son personas que actualmente están activas. Entonces, nosotros, queremos, yo siempre hablo en plural, nosotros queremos luchar por el cantón, nuestra papeleta está distribuida de la misma cantidad de gente de todos los distritos, ¿verdad? Entonces, eso nos fortalece muchísimo, porque tenemos muy claro lo que ojancha necesita y lo que ojancha quiere seguir avanzando, no queremos estancarnos ni irnos para tracería injusto para los ojancheños. Entonces, queremos trabajar, queremos una municipalidad que ya está a puertas abiertas, hemos escuchado algunos comentarios de que la municipalidad no tiene anuencia, es mentira, ¿verdad? Nosotros sí somos una municipalidad a puertas abiertas, un alcalde que escucha a la gente, que a veces pasa toda una mañana atendiendo a la gente. Decía mi querido amigo don Edgar Mora, ¿verdad? Exalcalde de Curridabac, que un alcalde tiene que trabajar de la demanda de un pueblo. Decía él, ¿verdad? Me gustaba mucho. ¿Y cómo se da cuenta usted de la demanda de un pueblo? Usted se da cuenta escuchando a la gente, ¿verdad? Y eso lo ha venido haciendo, lo hemos venido haciendo y cuando digo lo hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo el equipo que existe actualmente en la municipalidad, en los diferentes puestos que existen dentro de la muni. Entonces, claro que he pensado, porque como les decía al inicio, tengo un rol establecido y marcado que es social y puedo tener igual ideas o mejores ideas que don Eduardo o tal vez otra personalidad, no mejores, sino otra personalidad y llegar a la alcaldía me da a mí esa propiedad, esa facultad para desarrollar ojancha desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, capacidad y liderazgo de sobra, mía y de mi equipo de trabajo. Muchas gracias, doña Verónica. Ahora, doña Dinia, la misma pregunta. ¿Por qué doña Dinia es la persona correcta para liderar la alcaldía y cuál es su plan para el desarrollo del cantón? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo conformado por líderes comunales en todos los distritos y en cada uno de los pueblitos. Yo me di a la tarea de buscar cada persona, de buscar esos líderes que saben y conocen las necesidades de cada distrito. Esa es una de las fortalezas que tenemos. Igual que nuestros antepasados que soñaron con un ojancha próspero, nosotros como equipo, unidos podemos ojancha, tenemos la capacidad y el liderazgo de poder lograr para ojancha mejorar, porque hay muchas cosas que mejorar. Hay que hacer mucha gestión, hay que saber escuchar cada persona y cada necesidad y que cada necesidad pueda hacerse una realidad, una solución. Nosotros nos hemos dedicado a hacer el trabajo hormiga, yo le llamo así, trabajo hormiga, de casa en casa, no solamente a ir a exponer nuestro plan de trabajo, sino también a escuchar. Que nos digan qué piensa usted, como ciudadano ojancheño, qué hace falta hacer por ojancha. Y la gente nos expresa muy abiertamente esas necesidades. Y nosotros somos el equipo con la capacidad de poderlo lograr. Gracias. Yo quisiera, porque bueno, siempre cuando hay propuestas de candidatos, y no lo veo solamente cuando son candidatos a alcaldes o candidatas a ser alcaldesas, sino que lo veo con los candidatos a diputados. En mi caso, a mí me ha correspondido dirigir debates con candidatos a la presidencia de la República, entrevistarlos, y siempre todo suena muy bonito. Exacto. Siempre todo suena muy bonito, ¿verdad? Yo quisiera, está bien, hay cosas que en el Cantón se han hecho muy bien, pero ¿cuáles son esas debilidades y cuáles son esos retos de las cosas que no se han hecho? Y aquí yo quiero intercambiar un poco el papel. Usted es vicecaldesa actual, la señora Porras es regidora, por lo que usted menciona ahora. Bueno, ¿qué le ha faltado a los regidores actuales? Tal vez desde su visión como vicealcaldesa, y usted como regidora, ¿qué le ha faltado en este caso a la administración en la cual está, en este caso, una contrincante suya? Empezamos con usted, doña Verónica. Importantísimo. El Consejo Municipal, cuando uno habla del equipo, y uno quiere pegar todo el equipo, siempre decimos, ojalá peguemos todo el equipo o la mayoría del equipo. Cuando uno está ahí adentro, sabe que el alcalde debe trabajar bifronte al Consejo Municipal, o sea, a la par. En el organigrama usted ve al alcalde y a la par está el Consejo Municipal. Ahí tiene que haber una comunicación asertiva. Si no la hay, las cosas se traban. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Desgraciadamente se ha politiquizado muchísimo las labores. Entonces, bueno, a mí me corresponde el área social. Los proyectos, todos los peros, sabidos y por haber. Porque todo se ve desde el lente político, ¿verdad? Si Verónica presenta esto, o si el equipo que está trabajando se presenta, o el proyecto, o esto, se ve que Verónica es la que quiere figurar. Cuando, gracias a Dios, por mi personalidad, eso es lo que menos me interesa. Entonces, se han quedado cosas estancadas. No voy a decir que están trabadas. Se han quedado muchísimas cosas e ideas estancadas, incluso muchas cosas que ni siquiera se presentan. Porque sabemos a lo que nos vamos a exponer. ¿Qué no es esto? ¿Qué no es lo otro? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y quién va a ir? ¿Y quién va a hablar? Aquel dime que te diré que eso desgasta a cualquier persona. Entonces, yo sí creo y estoy segura que hay una… lo voy a hablar como vicealcaldesa, vicealcaldesa, no como alcaldía, porque no soy alcaldesa, como vicealcaldesa, sí ha surgido una… vamos a ver, no ha habido una comunicación asertiva y no han habido acuerdos asertivos entre mi persona y parte, muy importante, y parte del Consejo Municipal, no todos. Porque usted no puede decir todos los regidores, todos, ¿verdad?, que ayer escuchábamos personas que decían… o hemos escuchado todas las personas. ¿Quiénes son todas las personas? No, yo sí quiero dejar muy claro eso, no todas las personas, pero a veces hay mayoría, ¿verdad?, en un Consejo Municipal y eso llega a trabar un montón de cosas. Pienso que cuando lleguemos ahí y se habla, pero como dijo usted, se escucha lindísimo, pero del dicho al trecho hay mucho… Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho trecho, exactamente, ya cantinflié. Entonces, muy lindo, guardemos las banderas, ¿verdad? Aquí estamos por un bien común, por un bien del pueblo, pero es en algunas ocasiones no ha sido así, ha sido falso. Y estos espacios precisamente es para eso, ¿verdad?, para que el pueblo conozca que un montón de cosas a veces no se hacen y es por falta de voluntad, ¿verdad? Bueno, escuchamos a doña Dínea. ¿Ha sido culpa de esos, de algunos del Consejo Municipal, como lo señala doña Verónica, o ha sido una responsabilidad compartida que tiene que ver con el alcalde, con la vicealcalde actual, que es contrincante suya en este proceso, o ha sido solo una responsabilidad de ustedes como regidores? O en este caso, usted tiene que decir porque usted es regidora. Sí, correcto. No, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el Consejo Municipal de Ojancha somos cinco regidores, no es solo una persona. Entonces, yo soy una regidora, pero somos cinco, cinco los que votamos, cinco los que tomamos acuerdo. Entonces, aquí hay que analizar bien por qué hay situaciones que no se aprueban, porque somos cinco personas que votan y somos cinco personas que pensamos diferente. Yo en mi caso puedo decir que he aprobado proyectos y acuerdos que han presentado mis compañeros de los diferentes distritos y de los diferentes pueblos con las necesidades que ellos visualizan. Llámese iglesia, llámese salones comunales, llámese población adulto mayor, llámese población de Cruz Roja. Hemos aprobado dinero para la fuerza pública en vista de todas las necesidades que hay, un poquito del pequeño presupuesto que tiene la Municipalidad de Ojancha. Y tal vez la señora Verónica lo vea mal de ese punto de vista, pero en realidad nosotros los regidores, y digo nosotros, porque no soy yo sola, no soy yo Dini Aporra la que vota sola en los acuerdos. Somos un equipo, nos sentamos, nos reunimos, yo los llamo, como presidenta que soy, yo los llamo a un conversatorio. Y ver qué es la necesidad primordial para ese distrito. No tomo la decisión sola. Respeto la opinión de mis compañeros. Y siempre hemos tenido una buena comunicación con el alcalde actual, ¿verdad? Que yo tengo dos periodos de estar con el alcalde actual. Y siempre hemos tenido una buena comunicación de apoyarnos mutuamente en los proyectos. No sé si puedo decir lo más. Adelante, los micrófonos, los hoyos, vele. Aquí nosotros no tenemos ninguna restricción de ningún tipo. No voy a señalar qué podría haber hecho una vicealcaldía en estos dos periodos en los que yo he estado. Voy más bien a hablar cómo visualizo yo mi vicealcaldía. Mi vicealcaldía la visualizo como siendo mi mano derecha, siendo una persona que se involucre en los temas de presupuesto, en los temas de visitas a los distritos, no sólo en el tema social, no abarcar todos los temas. Un vicealcalde que esté enterado de los caminos, cuántos kilómetros se arreglan, cuánta infraestructura necesitan los diferentes distritos. Yo visualizo mi vicealcalde junto conmigo, trabajando duro por el Cantón de Ojancha. Muy bien, excelente. Ahora, Doña Dinia y Doña Verónica, para materializar el tema que exponía Jerry, en materia de debilidades, ¿cuáles son las grandes debilidades que tiene el Cantón de Ojancha y cómo podrían abordar para solucionar esos problemas y cuál es el consenso que se necesita? ¿Qué ha sido la traba más grande para llevarlas a cabo? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene ahorita Ojancha municipal y cuál es el plan de ustedes para llevarlo a cabo? Ok, nosotros tenemos un presupuesto de mil seiscientos y algo de millones, tal vez no preciso el dato exacto, pero mil seiscientos. Retos muchísimos, muchísimos. Una de las debilidades que tiene el Cantón son las fuentes de trabajo, eso es algo que de hecho todos los candidatos siempre hacemos o queremos trabajar para esto, las fuentes de trabajo. Ojancha es un pueblo muy educado y cuando digo educado es que la gente estudia, toda la gente estudia, y tenemos que salir a estudiar a otro lado, ¿verdad? Y siempre queremos volver a la tierra, pero cuando volvemos a Ojancha ahí nos quedamos trabados porque no podemos desempeñarnos como ingenieros, como doctores, psicólogos, las diferentes profesiones. Ese es un reto que tiene el municipio, el gobierno local, pero importantísimo, de la mano de los ojancheños y de la mano de las instituciones, ¿verdad? Importantísimo que el gobierno local debe también acompañar, fortalecer, gestionar, cómo podemos traer más institucionalidad a un pueblo y la que ya está apoyarla. Y cuando digo apoyarla, si el presupuesto es limitado, porque sí es limitado, eso es una realidad que tenemos, bueno, muchas cosas se pueden lograr con voluntad política, muchas cosas se pueden que venga aquí, que vaya ya, que vaya, que puye, que puye, ¿verdad? La famosa palabra de gestionar, ¿verdad? Y empezar a apoyar, pero sí, nosotros sí podemos tener tal cosa. Tenemos una cooperativa, tuvimos un centro de agrícola y se cerró, ¿verdad? Eso es muy lamentable, eso generaba trabajo en el cantón. Hay documentales de estudios que teníamos toda una siembra, o cómo se llama esto, como clones que se exportaban a diferentes lugares del mundo y era una buena institución y se perdió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Era municipal? No, era, se tiene una junta, etcétera, ¿verdad? Pero eso llega y se pierde. Entonces, ¿qué pasa eso? Ya ahí queda un montón de gente desempleada, ¿verdad? ¿Cuál es el principal ingreso de la municipalidad? ¿De dónde vienen los fondos? Perdón la interrupción. Sí, por ejemplo, el mayor ingreso que nosotros tenemos ahorita es el de la 81-14, que es para vías, ¿verdad? La unidad técnica. Pero son fondos del Estado, no es de que se recogen en el cantón. No, no, que se recogen del impuesto al cemento. Esos son los principales fondos y ya son fondos designados, ¿verdad? Como 1.200 millones más o menos ya son fondos que están asignados por leyes, por lo que sea, pero ya eso está asignado. ¿Ingresos fijos? Los fondos son ingresos fijos. Exactamente, ingresos fijos. Lo demás se tiene que mover que para pagar el presupuesto, para pagar al personal, ¿verdad? Que es limitadísimo. Nosotros somos 42 funcionarios, ¿verdad? Toda la municipalidad son 42 personas. Sí, estamos hablando de cordón y caño, de reciclaje. La recolección de basura también. No, la recolección de basura se contrata. Es un outsourcing. Sí, exactamente. Entonces, ahí todos tenemos que hacer de todo. A mí me llama la atención lo que doña Dine dice, lo que él visualiza en su vicealcalde. Mi rol laboral me lo asignó Eduardo y lo votó el Consejo Municipal. Entonces, yo tengo la cancha marcada. Lo mío es lo social. Yo tengo la cancha marcada. A mí no me mandaron a ver caminos ni acompañar a Eduardo en el camino. Entonces, esto es un reto también para la próxima administración, ¿verdad? Abrirle un poquito la cancha al vicealcalde, ¿verdad? Porque la cancha al vicealcalde está publicada en la Gaceta. Invito a los ojancheños a leer cuáles son los roles que yo tengo. Asignados por don Eduardo Pineda, aprobado por el Consejo Municipal, ¿verdad? Y yo he sido muy respetuosa de mis labores y en este caso de mi jefe. Entonces, para volver con el tema. Yo pienso que fortaleciendo un montón de cosas, turismo rural y todo lo que yo me imagino que ahorita vamos a conversar sobre las propuestas y demás, es uno de los retos que tenemos. Pero para mí, para Verónica y mi equipo, las fuentes de trabajo en el cantón es una gran debilidad. Y hay que entrarle, pero hay que entrarle de manera inteligente y con propuestas claras y reales. No vendiendo cortinas de humo. Diciéndole a la gente, sí, usted va a tener trabajo porque le vamos a hacer un campito en la municipalidad, por ejemplo. O sea, eso no existe. O le vamos a hacer un campito. ¿Dónde le va a hacer un campito? ¿Cómo? O sea, decirle a la gente, vamos a gestionar X, Y, Z. Pero decirle a la gente cómo lo va a hacer. Muy bien, gracias, Doña Dinia. Doña Dinia, para hablar del tema que hablaba Don Guillermo, que es el tema de las debilidades. Muchas veces siempre los políticos se concentran más en las fortalezas, que eso está muy bien. Porque si se ha hecho un muy buen trabajo, hay que resaltarlo. Y seguirlo haciendo. Y claro, y seguirlo haciendo y potenciarlo. Pero las debilidades hay que trabajarlas. ¿Cuál está detectado desde su experiencia como regidora durante ocho años? Ok, la debilidad que tiene Ojancha es en el tema desarrollo económico. Definitivamente el desarrollo económico en Ojancha, específicamente en la zona marítimo-terrestre, Puerto Carrillo, está estancado. Está estancado por un tema de AIA, un tema donde hay controversias en cuanto a asadas, pero no nace esa agilización por parte del AIA, ¿verdad? De poder canalizar los mecanismos que se requieren para poder solucionar el problema y poder hacer crecer a Puerto Carrillo. ¿Por qué Puerto Carrillo? Porque es nuestra única playa. ¿Por qué está estancado? Porque al generar una parálisis en construcciones, pues automáticamente no genera más empleo. Que podría visualizarse un Puerto Carrillo con infraestructuras, ¿verdad? Que hay inversionistas que quieren. ¿Y qué es lo que falta específicamente? Específicamente hay un problema entre las dos asadas, Estrada Rávago, Puerto Carrillo, donde hay que hacer algunas mejoras, hay que hacer una fusión de asadas, porque en eso es que está trabajando el AIA, pero el AIA, dice la MUNI, no más permisos de construcción. Ellos detienen el desarrollo porque... ¿Es por un tema de agua, de infraestructura o cuál es el fondo? Hay un tema ahí controversial, porque no es específicamente, yo he hablado con personas que tienen conocimiento y me dicen, es un tema de crear más pozos, no es que no tengan la capacidad hídrica, pero hemos tenido reuniones con el presidente del AIA para que nos dé una solución, porque como entre rector no es nada más venir a la Municipalidad de Ojancha y decir, detengan las construcciones, y Ojancha paralizado. O sea, no es esa la solución, la solución es que den en concreto qué es lo que se debe hacer y que ellos se asumen a esa solución, porque es muy fácil decir, hágalo, pero el AIA debe de sumarse, las asadas, las rige el AIA. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en Ojancha, en zona marítima. El tema de crecer en cuanto al desarrollo económico, yo lo analizo desde entrando, somos el único cantón en Guanacaste que tenemos una reserva indígena, un territorio indígena, que si lo explotamos de la manera que podríamos explotarlo, canalizando desde la entrada de la reserva indígena, pasando por Ojancha, con el montón de distritos que tenemos, y la capacidad que tenemos de turismo comercial, turismo rural, que ya hay personas empezando con pequeños negocitos con turismo rural, y sobreviven con esto, y le dan trabajo a dos, tres familias más. No solamente fortalecer el turismo que ya tenemos, pequeño, pero lo tenemos, el comercio que tenemos, ¿verdad? Podemos visualizar muchos, muchos encadenamientos y terminarlo en Puerto Carrillo, pero necesitamos un crecimiento fuerte en el tema económico en Ojancha. Una pregunta rápida, y no pasa nada si no tienen el dato, cualquiera de las dos. ¿Cuántas habitaciones o qué capacidad de alojamiento tiene el cantón de Ojancha? ¿Conocen? No, no sé, el dato exacto. Un dato específico no, pero pienso que no. Es poco. Es bajo. Con el potencial que tiene. 100 personas quizás, 100, 150 personas, lo mucho. Ojancha centro, ¿verdad? Ojancha centro. Me refiero al cantón, como todo. Sí, pero hay que tomar en cuenta el tema de los hoteles. Los hoteles ahí en Puerto Carrillo, que son una maravilla. Tenemos el problema, ok, usted entra, llega a mansión, subió hacia Ojancha, a la gente le gusta subir a Ojancha por el cambio de clima que inmediatamente se siente. Maravilloso, maravilloso. Llegar al centro de Ojancha es una preciosidad. Todo mundo ve el parque, la limpieza, la gente, la calidad de gente que tenemos. Y bueno, pero ¿qué pasa? Si queremos ir a Puerto Carrillo, tenemos que devolvernos porque la ruta nacional es un desastre. Porque a pesar de que se han hecho las diligencias que corresponden, hace falta hacer más diligencia política. ¿Cuál número de ruta es? 158. La 158 comunica al centro de Ojancha con Carrillo. 11.5 kilómetros son los que faltan para tener una ruta adecuada. De hecho, yo cuento así muy rápidamente, eso que usted dice es muy cierto. Yo hace unos cuatro años tuve que utilizar esa vía y me dolió meter el carro ahí. La verdad que me dolió porque lleno de huecos. Las rutas nacionales son las que hacen crecer el comercio. Las rutas nacionales son las que debilitan el comercio, el turismo. ¿Y las cantonales cómo están? Porque en las cantonales sí no se pueden quitar el tiro. No, es un hecho que no. Ahí abiertamente, no se pueden quitar el tiro. Responsabilidad total de la municipalidad. Correcto. ¿Cómo están ahí? Perfecto. Yo diría que hace falta abrir nuevos caminitos. En las visitas que yo he hecho a los diferentes distritos, nos han hablado de caminos anteriormente que se usaban, que sería bueno volver a retomarlos con un tractor. 164 kilómetros de ruta de lastre tiene ojancha en condiciones óptimas para los finqueros que trabajan y transportan productos. ¿Y en asfalto? Bueno, en asfalto, en los cuadrantes, los centros de población. ¿Solo el centro de mancha y el resto está en lastre? No, los centros de población. Se ha trabajado en los centros de distrito, en los que son iglesias, en los que son parques. Hace falta reforzar esas capas que hace tiempo atrás se pusieron. Y la idea, pues, dentro del plan de trabajo es volverles a dar mantenimiento también. Bueno, qué interesante. Don Guillermo y nuestras invitadas, recordarle a todos nuestros amigos y amigas televidentes de que este programa se repite este viernes. A partir de las 7 de la noche, aquí por Tribisión Canal 36. Igual va a estar disponible en nuestras cuentas de Facebook, tanto en Tribisión Canal 36 como en Noticias 36. Lo vamos a subir ahí, Noticias 36. Bueno, la vamos a subir también a todo lado para que los homencheños. La cuenta de Tribisión de YouTube. Ah, muy bien eso, Memo, qué interesante, YouTube. Entonces, si ustedes, los vecinos del Cantón, quieren volver a reproducir. Lo accesan ahí y ahí lo pueden ver para que lo vean con calma. Pero lo vamos a repetir esta noche, Memo. Sí, muy bien. Ahora, Jerry, vea qué interesante. Ya hablamos de lo negativo. Yo quiero que hablemos de un fantasma. Por favor. ¿Ustedes sabían? Dígame. Que sobre ustedes hay un fantasma, pero bien grande. Me invito, suelte los datos. Yo sé que usted los iba a... Vamos a ver si son los mismos que va a mencionar. No, pero yo debo hacer... Yo veo estos datos. Ah, sí, sí, sí. Aquí está el fantasma. Sí, 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 mire. Aquí está el fantasma. Lo muestro a cámara. Vea, lo vamos a mostrar aquí. Esa pregunta es... A todo mundo es embarazosa, pero es una realidad nacional. Pero sí, claro, es una realidad nacional. ¿Por qué un tan alto porcentaje de abstencionismo? Ahí tenemos el dato en pantalla. Un 41% de los ojancheños que pueden votar no fueron. ¿Qué pasa? Sí, ahí estamos hablando que son 4 de cada 10 que no votaron en la última elección. Ojo, a pesar de eso, Guillermo, yo tengo que decir y ser honesto, que estos datos son bastante positivos si los comparamos con otros cantones. Sí, estamos hablando de que son 6.415 personas empadronadas que van a poder votar en estas elecciones que vienen en la primera semana de febrero del 2024. Pero bueno, ¿cómo van a combatir ese fantasma? ¿Cuál es la receta que van a aplicar para convencer a los ancheños? Ese que está en la casa, que los está viendo, mira, voy a ir a votar por Doña Dinia, voy a ir a votar por Doña Verónica, o las tres alternativas que les presentamos ayer. ¿Cómo van a combatir eso? Bueno, esta contienda política yo la he llamado también como un caminar, una contienda de educación. Nos hemos empeñado a educar a los ancheños y a educarnos nosotros como candidatos. Cada vez que usted dice, ¿usted se va a meter en política? Uy, qué pereza. Es lo que usted escucha. Asociado a la palabra política, solo hay adjetivos negativos. ¿Por qué? Y como dijo usted, no solo en Ojancha, a nivel nacional. La política la ha prostituido la gente. La han prostituido diferentes candidatos. Dice un regidor mío, don Favirón Pineda, que es profesor de estudios sociales, que la definición de política es el arte de gobernar. Si fuera un arte, fuera lindísima la política. Imagínense, no sé, el arte que les gustaría a ustedes bailar, cantar, dibujar, eso es bonito. Y la política, esa es la definición, el arte de gobernar. Sabemos que un gobierno, el que sea local, nacional, nunca se le va a quedar bien a la gente. Eso se tiene que tener claro. Pero sí debemos luchar porque un pueblo se sienta satisfecho, la mayoría de personas. Entonces, para responder a la pregunta, ha sido una contienda política de educación. Decile a la gente qué es la política, quiénes somos, en el caso de nosotros. La manera de hacer política en Ojancha es casa por casa. Antes lo comentábamos antes de entrar al programa. ¿Por qué? Porque obviamente todos los candidatos aprovechamos que Ojancha es pequeño y que si usted se organiza, usted la camina. Claro, no se camina. ¿Por qué? Porque es un lugar pequeño. Entonces, ese recurso hay que aprovecharlo. Y cuando le digo caminar a Ojancha, es sentárselo en el corredor con la gente. Espacio adelante, venga. Y cuando usted se da cuenta, usted está tomando café. Bueno, al menos nosotros tomamos café, ¿verdad? Y pan y todo lo que nos den. Todos nos lo comemos. Entonces, le decimos, y la gente le dice a uno, ay, vieron, es que tal cosa. Y usted recibe quejas, recibe elogios, preguntas. Entonces, cuando usted se da cuenta, si usted tenía cinco casas, cuando usted se da cuenta, hizo dos. ¿Verdad? Porque a la gente le encanta que le expliquen. ¿Verdad? Entonces, esto nos ha venido diciendo a nosotros como equipo que debemos de informar más a la gente. Porque la gente hace preguntas muy razonables y que uno que está dentro de la municipalidad o tal vez siente interés por ver cómo es el régimen municipal, cualquier ojancheño que no esté dentro de la muni, hay gente que está muy educada con el régimen municipal y el accionar. Pero hay gente que no, mucha, diría yo. Entonces, invitamos a la gente a que se dé cuenta, a que vea, se tiene, el consejo municipal se transmite por Facebook Live, oficinas abiertas, para que usted vaya a preguntar. Esto ha sido, estamos educando a la gente que se enamore de la política. Parte de los retos que yo y mi equipo nos hemos puesto es que en la otra contienda política se meta un montón de gente buenísima que hay en Ojancha, que puede trabajar por el pueblo, que tiene un concepto de la política negativa. Y que ojalá que conversando con nosotros se enamore de la política. La política bien utilizada y bien hecha es bonita. Pero el problema es que llegamos a la parte caliente de la política ahora a finales de noviembre, diciembre y enero y salen todos los diablos, ¿verdad? Se embarriera la cancha. Se embarriera la cancha. Bueno, vamos a ver qué opina doña Dinia. Adelante, doña Dinia. A ver qué opina doña Dinia, porque ese fantasma es el que normalmente preocupa más a los partidos políticos en general. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la visión suya que tiene usted, doña Dinia Porras, del partido Unidos Podemos? Viera que yo quiero ser optimista. Yo quiero ser optimista porque estamos haciendo ese trabajo de llegar puerta por puerta. Ese trabajo donde tú escuchas a la gente y la gente ahora te pregunta, te hace cuestionamientos, te interroga qué se hace en el consejo, qué es la función de un regidor, porque lo desconocían. ¿Qué es la función de un síndico, de un concejal? No es llenar un papel, porque simple y sencillamente hay que presentarlo ante el tribunal. No, no. Yo le explico cuál es la función de un concejal, porque es importante tanto como un regidor, un concejal y un síndico. Entonces, la gente en Ojancha se está informando. Yo veo un panorama donde ese fantasma va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Ojancha ahora tiene otra visión. ¿Tiene algún dato aproximado que va a aumentar el...? Yo pienso que el fantasma va a desaparecer por lo menos a un 20%. O sea, 80% de los ojancheños van a ir a las urnas a votar. Maravilloso. De hecho, que hemos hecho las visitas y la gente de Ojancha es especial. Llegar a las casas, a hablar de política y que te abran las puertas, que te ofrezcan el asiento y te den las atenciones, eso es un panorama cálido, es un panorama que te dice y te da las fuerzas de seguir de casa en casa y explicando y con toda la transparencia de poder hablar y decir, yo como regidor hice esto y esto y esto. Yo como concejal puedo decir que los concejales hicieron esto, los síndicos y cada puesto que hayan a papeleta mía tiene una función muy importante para mí. La gente se está informando, la gente ya no es solamente un color que ve, no. Ve personas, ve personas, pregunta plan de trabajo y yo creo que esa información los están requisiendo para poder salir a votar. ¿De alguna manera sienten ustedes que ya esos reinados tradicionales políticamente hablando ya no son los de antes? Porque, bueno, evidentemente antes la política, no sé mesmo si a usted le pasó en su casa, pero nuestros abuelos le heredaban a nuestros padres la filiación política y después los papás nuestros nos heredaban la filiación política a nosotros, pero ya después llegó un tiempo en que ya nuestros hijos dicen, no, no, suave papá, usted a mí no me impone ningún partido, yo tengo criterio independiente. Jerry es muy mayor. Yo tengo ya 50, no crea, manito, no crea. Yo tengo igual, pero sí, efectivamente, nuestra generación era de color político. Pareciera que él tiene más años que este servidor, eso sí, pero yo soy más viejo que él. Entonces, antes se votaba por una bandera, eso está más claro. Claro, ya lo discutíamos hace un momento. Hay un dicho político, hay un dicho en las esferas políticas que es muy simpático, que si le ponen la foto del chancho en la papeleta, votan por el chancho. Y era así en ese momento. Hoy no, hoy tenemos una ensalada, gracias a Dios, una ensalada de todos los colores y todos los partidos y cada grupo tiene su oportunidad por elegir un candidato. Entonces, hoy tenemos datos interesantes. En Ojancha, a pesar de ser el cantón más pequeño en territorio, en Guanacaste, de los 11 cantones, es el que presenta más candidatas mujer a la alcaldía. Eso es un muy buen dato. Tres son mayoría en este momento. Sí, sí, sí. Tres mujeres, dos hombres. Volviendo al tema que nos compete. La parte positiva. Ya hablamos de las cosas negativas y todo lo que hay que mejorar. De acuerdo a lo que Ojancha ha hecho bien, que hay muchísimos datos que lo respaldan, ¿qué es lo que debe continuar igual y cuál es la fortaleza más grande que hoy tiene Ojancha? Para mí las rutas cantonales. Para mí las rutas cantonales en buen estado, que lo dice la gente de Ojancha, lo dice, lo expresa, eso debe de mantenerse, incluso mejorarse, ¿verdad? Sabemos que no se ha mejorado por asuntos de presupuesto, pero eso debe de mantenerse. De los 168 kilómetros que nos hacían la referencia, doña Inia, todo ha sido intervenido por la municipalidad y lo tiene bajo control, en perfecto estado. Hoy hacemos una encuesta en Ojancha y nos dicen, efectivamente, todo está bajo control en los caminos cantonales. La mayoría de gente le va a contestar así. Obviamente tenemos una manchita ahí, que son las dos rutas nacionales. Y eso tiene bastante, eso está bastante inconforme el pueblo con eso, con la 158 y la 902, que son dos rutas nacionales. Y ahí me uno al comentario de Inia, que sí se han hecho las gestiones, muchas gestiones se han hecho desde el municipio. Cuando digo desde el municipio, se está hablando desde la parte administrativa, alcaldía y consejo municipal. Sí se han hecho las gestiones y hasta más, ¿verdad? Pero llega un momento en que uno choca con pared, desgraciadamente. Son esos 1.200 millones de colones que vienen del Estado para mantenimiento de carreteras, así es. 960 y algo. Ese es el presupuesto. 1.000, digamos, sí. De unidad técnica. Todo va a la unidad técnica. Esa es la mayor partida presupuestaria. Que recibe la municipalidad. Se destina a caminos. Bueno, hey, doña Inia, adelante. Con la parte positiva desde su perspectiva del cantón de Ojancha. Ustedes ayer tocaban un tema muy relevante que es la gestión municipal, el número 8. Que muchos no están de acuerdo con ese número 8. Pero yo le digo, ¿qué califica específicamente ese número 8 en el índice de gestión municipal? La ejecución del presupuesto. Y la ejecución del presupuesto municipal de 1.900 millones, que 1.000 millones son de la unidad técnica única y exclusivamente para red vial y para lo que es todos los funcionarios de la unidad técnica de gestión vial, ok, se logran colocar en cada uno de los distritos. Entonces, eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros, los superávit libres que hemos tenido, no traspasan los 50 millones. Porque ejecutamos un presupuesto, casi podría decir que a un 95%. Por eso ese número 8, con respecto a ese tema. Bueno, el tema fortalezas que tenemos, los distritos, los cascos de los distritos. No solamente el de Ojancha, que Ojancha se ve muy precioso, sino fortalecer. Lo que ya tenemos, fortalecer cada uno de los centros y los cascos de los diferentes distritos, llámese los parquecitos, esos sitios públicos que necesitan estar con una capa de asfalto, con una mitigación de polvo, llámese escuelas, llámese población. Ese es un punto fuerte que se tiene en Ojancha y hay que seguir trabajando para llegar a todos esos puntos. Yo siempre he creído, Guillermo, estimadas invitadas y amigos televidentes, que la población mide la gestión municipal por varias cosas que a veces son hasta muy pequeñas. La gente es, si ve las aceras limpias, si ve los caños limpios, si le recogen la basura a tiempo. Si hay desarrollo en la infraestructura cantonal, si el agua es de buena calidad, en el caso de los que tienen las asadas. O sea, a veces son pequeñas cosas los que determinan una evaluación positiva de la gestión municipal, ¿verdad? ¿Cómo evalúan ustedes eso? Porque a veces son servicios básicos y yo creo mucho, y lo digo aquí como ciudadano más que como periodista, en la descentralización. Me parece a mí que es importante que cada ayuntamiento, cada municipalidad pueda desarrollar proyectos en beneficio de la población y que no todos se lo estemos echando al gobierno central. O sea, yo creo que por eso ese factor de cercanía de las municipalidades, de los gobiernos locales, es importante para medir cuáles son las necesidades y cómo las vamos a solucionar. Y hay otro parámetro. Adelante, ministro. Cuando uno llega a una comunidad, en la parte comercial, uno ve cuántas edificaciones se están desarrollando, sean casas, sean comercial, sean hoteles. Hoy por hoy, en Guanacaste, únicamente en la provincia, hay 1.200.000 metros cuadrados aprobados en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para construcción. ¿Qué porcentaje de esos 1.200.000 recae en Ojancha? ¿Tienen algún dato? ¿Tienen alguna proyección? ¿Hay alguna tasa de crecimiento que mide cuánto están construyendo por año? No, yo ese dato lo desconozco y me parece excelente conocerlo. Me voy con esa tarea. ¿Y doña Inia? Honestamente, no. No tengo un dato. Sí ha existido un crecimiento en el ingreso de lo que son construcciones en Ojancha Centro, más que todo centro, y algunos extranjeros que están comprando terrenos en lo que es territorio, las Mercedes, porque son climas muy óptimos para ellos, canadienses. Entonces, ha subido, ha subido ese porcentaje. No te diría exactamente cuánto, pero sí lo hemos visto en la recaudación. De hecho, que siento que el superávit libre va a ser parte de lo que es construcciones, porque ha habido un aumento. Lo malo lo tenemos en Puerto Carrillo, que está completamente estancado, si no tuviéramos un crecimiento mayor en construcciones. Que nuevamente, el tema es el agua. El tema es el agua. No es falta de inversionistas. No. Es agua. Todo es un problema. Es un problema del agua. Del agua. Es interesante. Adelante, Jerry. ¿Es un tema de infraestructura o es falta de agua? Porque o tienen el agua, pero no tienen la infraestructura necesaria para hacerla llegar a los hogares, a los desarrollos turísticos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese problema? Porque muchas veces hay comunidades que tienen mucha agua, pero no tienen la forma de hacerla llegar. Exactamente. Entonces, Jerry, ¿para qué tienen agua si no tienen la forma de que la gente la aproveche? La aproveche. Exacto, la aproveche. ¿Cuál es esa realidad en Ojancha? El recurso hídrico está limitado en todo el país, ¿verdad? Sabemos que el tema del agua es un tema que se las trae, ¿verdad? Y es un reto no solo para el gobierno local, sino para el gobierno en general. Yo difiero ahí, perdón, la interrupción. El problema, como decía Jerry, no es un tema de capacidad hídrica. Es un tema de instalación y manejo de recursos. En Ojancha sí es de capacidad hídrica. Pero hay estudios que lo demuestran. Sí, nosotros en Ojancha se han hecho muchos estudios. Ahorita, bueno, tenemos una liga del agua que es la que maneja al dedito todos los datos, ¿verdad? De cuántas asadas, la capacidad de agua que se tiene en el cantón, cuánta capacidad de agua tiene Huacas. ¿Puede construir Huacas 10 casas más? No, sí. ¿Por qué? Porque el tanque ya no da abasto, porque sí da abasto. Todos esos datos se tienen en Ojancha. Pero en el subsuelo, ¿hay capacidad para extraer esa agua y desarrollarla o no hay agua? No hay agua. No hay agua. Bueno, actúa aquí la gran pregunta para las dos. ¿Cuál es el plan específico que ustedes tienen para solventar ese problema? Si ya está identificado, si se tiene claro cuál es el problema, ya se han hecho los estudios, todo está en papel, ¿qué es lo que viene? La acción. ¿Cuál es la acción que ustedes proponen? Tal vez vamos a empezar para balancear con Doña Dinia y después vamos con usted. Doña Dinia. Bueno, hablando específicamente del cantón de Ojancha, todos los demás distritos son asadas. El centro de Ojancha es AIA, oficina de AIA, que pasa más cerrada que abierta. Honestamente, esa es la realidad. Entonces, se ha propuesto, se ha propuesto de parte del Consejo Municipal, audiencias, se ha propuesto y se ha solicitado en el AIA un estudio que nos demuestre qué capacidad tiene Ojancha centro. A tener alguna propuesta de parte del gobierno local en el sentido de que Ojancha tiene, porque existen conocedores de dónde puede existir un pozo, dónde se pueda perforar y dónde se puede tener un plan B para Ojancha. No es decir no hay agua, no. Es buscar la solución, captar nuevos recursos, captar nuevos pozos, que es lo que está haciendo una asada como la de Pilangosta, que la lidera don Emel Rodríguez, que es el encargado de la Liga del Agua. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento en ese tema. Pero Ojancha centro, ya no se puede porque es AIA. Y más bien AIA dice, Ojancha deja pérdida. O sea, como que no les interesa el tema. Y está en la constitución política el tema agua es fundamental para la vida. Entonces yo siento y seguiré quejándome de la AIA, yo creo que el resto de mi vida, porque es una institución que no gestiona. Es una institución que lo que hace es trabar. Porque está bien, si no hay recurso, ok, hagamos un plan B para Ojancha, hagamos un plan B para Puerto Carrijo. ¿Por qué? Porque nos están dejando de crecer. Está limitando lo que es el empleo, el desarrollo económico para Ojancha en el tema agua, y es AIA. Muy bien. Interesante, escuchamos. En el cantón se tiene, se creó, ¿verdad?, de forma interinstitucional, un plan de contingencia para la sequía. Sabemos que ya nos declararon, ¿verdad?, tres años de sequía, y este invierno lo demostró. Ahora, gracias a Dios, está lloviendo más de la... un poquito. No es más de la cuenta, un poquito. Y es ahí donde todas estas lluvias van alimentando los mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces, podía existir un pozo buenísimo, sí, pero este año ese pozo buenísimo ya no está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer? En el plan de contingencia que se trabajó de forma interinstitucional en el cantón de Ojancha, se le quiere transmitir a los ojanchaños que debemos cambiar las prácticas, empezando por sensibilizarnos de que el recurso ya no es inagotable, como nos decían cuando éramos chiquitillos, ¿verdad?, el recurso del agua es inagotable. No, sí es agotable. Entonces, la parte de sensibilización es importantísima y después empezar a crear en el ojancheño, tanto el ganadero, la agricultura, las personas que estamos en las casas, una cultura de empezar a hacer conservas de agua, ¿verdad? Todo lo que son conservas de agua en las instituciones, tener nuestros tanques, etcétera, para poder empezar a captar el agua llovida o la poca agua llovida que vamos a tener en estos próximos años. Las cosas son muy sencillas, ¿verdad? No podemos inventarnos propuestas a las que vamos a tener agua. ¿Cómo? Yo voy a sacar agua del pozo que ya está seco. ¿Cómo? ¿Verdad? Se hablan de un pozo comunal. Sí, se habla. ¿Verdad? Que en algunos años que hubo una sequía en Ojancha, se tuvo un pozo comunal hace muchos años. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Pero también la gente de la Liga del Agua dice, bueno, y el pozo comunal, ese manto acuífero tiene que alimentarse de la lluvia. Y si no hay lluvia, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Entonces, son realidades que hay que decirle a los ojancheños y decirles, esta es la realidad. Tenemos que cambiar todos, desde el gobierno local y el ojancheño, ver cómo hacemos para empezar a cambiar las prácticas del manejo del recurso hídrico. ¿Hay alguna intención de utilizar agua de mar para desalinizar y potabilizar? No lo hemos pensado. No lo hemos pensado. Pero estamos más abogando como a la sensibilización para lo que son cosechas de agua. Sembrar agua. Sí, exactamente. Y recoger el agua llovida. Agua llovida, claro. La siembra de agua es como toda una ciencia. Es planificar para que en los próximos años se alimenten o se vuelvan a reavivar esos mantos acuíferos con protección, bosques, manejo de… Tiene toda una dinámica. Es muy, muy buena. Yo quiero cerrar Memo ya porque nos quedan pocos minutos en este programa que nos pongan nuestros compañeros de producción a Doña Dinia y a Doña Verónica. Solamente hayas dos en pantalla viendo sus cámaras, por favor. Así que en este momento los compañeros ahí, Fernando, en el control máster, nos prepara. Ahí tenemos a las dos. 50 y 50 para que no tengamos a una de nuestras invitadas con más capacidad. 50 y 50, Fernandito, para que usted… Vamos a hacer una dinámica muy rápida para cerrar. ¿Qué le parece, don Guillermo? Me encanta, me encanta. Vamos a ver, vamos a ver. Doña Dinia y Doña Verónica. 50 y 50 se viene esa imagen, por favor. Vamos a ver si los compañeros… Música de tambores. Música de tambores. 50 y 50 ya lo van a preparar. Pero sí, estamos aquí en vivo. Eso es lo bonito de hacer los programas en vivo, ¿verdad? Nuestro estilo. Y bueno, vamos a ver si ya lo tenemos. A ver, doña Dinia, ¿por qué los anchaños no deberían votar por doña Verónica? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría más bien que voten por nuestro equipo. No, no, la pregunta es ¿por qué no debe votar por doña Verónica? Que voten por nuestro liderazgo. ¿Por qué no por doña Verónica? Bueno, yo me he caracterizado y lo he comunicado en el grupo político No me gusta hablar mal de ningún contrincante. En realidad no es mi estilo. No me gusta hablar mal de las personas. Me gusta hablar en primera persona y de mi equipo. Por eso le cambié un poco la pregunta. ¿Por qué no votar por Verónica? Bueno, yo diría nuestro equipo tiene la capacidad, el liderazgo y la experiencia de poder lograr con el apoyo de todas las personas los objetivos que tenemos en nuestro plan de trabajo que pronto compartiremos punto por punto. Y yo diría, esa es mi propuesta. Vote por nosotros. Somos el partido que tenemos con mejor liderazgo. Doña Verónica, ¿por qué no debería el ojancheño votar por doña Dini Aporras por el partido Unidos Podemos? Bueno, muy sencillo. La gente de Ojancha es muy analítica y yo le invito a los ojancheños a analizar los equipos de trabajo que tenemos. Analicen los equipos de trabajo no solo míos y el de Dini Aporras, sino de todos los contrincantes y las personas que estamos ahí que vamos a trabajar y queremos trabajar, que ya estamos trabajando, de hecho, por el cantón. Ahora sí, les vuelvo a reformular la pregunta. Si usted no fuera candidata a la alcaldía y tuviera que votar por alguno de sus rivales actualmente, sus rivales políticos, ¿por quién votaría? En este momento me sentaría a analizar cada plan de trabajo de cada uno de ellos para ver cuál plan de trabajo conviene más para mi cantón como ciudadano ojancheño. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Analizar cada uno porque hay muchos y creo que sería hacer un análisis político cuál es el mejor. Doña Verónica, si usted no fuera la candidata, ¿por cuál de sus cuatro adversarios votaría? Si usted fuera nada más ciudadana, es lógico, usted va a votar, pero va a votar por usted misma. Pero si no tuviera que hacerlo y tuviera que escoger las cuatro alternativas que tiene en este momento ojancha, ¿por quién votaría? Este, todos tenemos fortalezas y yo agarraría las fortalezas de mis compañeros contrincantes y crearía una persona para poder votar por esa persona. Bueno. Pues ya sabe por qué está tan bajo la criminalidad en ojancha. Sí, sí, no, 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 no. Somos muy educados. Nosotros somos muy educados. No, no, y vea, tengo que decirles algo. Me gustan esas respuestas. La gente también espera una política de altura. Demuestra la cultura. Una política de altura. Y nosotros como medio también queremos impulsar eso. Una política de altura, de calidad. Yo creo que eso es bueno para el país. Y es bueno para todos los cantones y sobre todo es bueno para la provincia de Guanacaste. Maravilloso. Yo quería que aquí empezara a caer fuego, pero no. Y muy bien. De nosotros no. Las felicito a las dos y me parece excelente. ¿Cuánto tenemos de tiempo, don Johnny? Ya nos fuimos. Ya, estamos. Bueno, los miembros, usted tiene el cierre. De verdad, muchísimas gracias a las dos y desearles lo mejor. Lo mejor para el cantón, lo mejor para la provincia, lo mejor para este país y a dar lo mejor. Ya que ustedes están en política. Un último mensaje, rapidito. 30 segundos para cada uno. 30 segundos. 30 segundos. Ok. Yo invito al pueblo de Ojancha a salir a votar. Que ese porcentaje del 41% baje. Analice y le pido a los ojancheños que pidan porque lo tienen a mano. Que pidan los planes de gobierno de todos los candidatos, lo lean y lo analicen. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pero lo más importante, ¿cómo lo van a hacer? Ahí está la respuesta para que usted salga a votar el primer domingo de febrero. Gracias, doña Verónica. Doña Dinia, adelante. Sus 30 segundos de cierre. Ok. Habitantes del cantón de Ojancha, los retos son abundantes. Definitivamente que sí. Nosotros tenemos el compromiso. Tenemos la responsabilidad porque tenemos el conocimiento como equipo que somos. Unidos Podemos por Ojancha. Este 4 de febrero vota por todos nosotros. Salga a votar. Elija la mejor opción que somos nosotros. Y estamos en la tercer puesto de la papeleta. Por favor. El morado con una llama de fuego en el centro. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes dos por venir aquí a los estudios de Tribisión de Costa Rica. Don Memo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los televidentes. Y hasta la próxima. Así es, el lunes estaremos iniciando la semana con los candidatos y candidatas del cantón de Nanda Yure. Así que desde ya cordialmente invitados para que nos sintonicen a partir de las 2 de la tarde del próximo lunes. Y este programa se estará repitiendo hoy viernes a las 7 de la noche aquí por Canal 36. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Me encantaron esas respuestas. Queremos que usted forme parte de nuestra comunidad digital en nuestro...